El gran pastor Libertador, el Redentor Caminó, predicó, Él nos elevó Perdonó, perdonó Un soplo de vida, la chispa divina Fue Jesús Perfecta armonía De Dios provenía Por amor Cristo, Cristo Señor Cristo, Cristo Salvador En la cruz Su vida, Él nos entregó Enseñó La grandeza De vivir en Dios En Dios En Dios En Dios Un soplo de vida La chispa divina La chispa divina Fue Jesús Perfecta armonía De Dios De Dios De Dios provenía Por amor Cristo 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 Señor Cristo 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 Salvador 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 Amo 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 Gracias por ver el video.